Estos primeros segundos son los más importantes del episodio, puesto que estas marcas son las que permiten que puedas escuchar este contenido totalmente gratis. Y entre ellos está Parval. Parval es el primer puesto de bolsa de la República Dominicana y a través de Parval tú vas a poder empezar a invertir en el mercado de valores. Lo primero que tienes que hacer es abrir tu cuenta de corretaje entrando a parval.com.do. Ahora tú debes de saber que la felicidad aumenta cuando llegan tus paquetes por Domex. En Domex corremos por ti. Entra a domex.com.do. Si quieres empezar a invertir en fondos de inversión, lo puedes hacer a través de Altio. Puedes invertir en su fondo abierto liquidez pesos desde 50 mil pesos y al mismo tiempo vas a poder contar con la asesoría de los mejores expertos. Y si quieres dejar de recibir propuestas de productos de crédito, tenemos la solución para ti. A través de la aplicación de ProUsuario puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las instituciones financieras. Esto y más solicitudes puedes hacer a través de la aplicación de ProUsuario descargada desde Apple Store o Google Play. Para más información, entra a prousuario.gov.do. Y algo que hemos aprendido en este podcast es que es mejor tener un seguro y no necesitarlo a no tenerlo y necesitarlo. Por eso en Seguros Crecer te acompañan en tus momentos más vulnerables. Si quieres más información, puedes entrar a seguroscrecer.com. Y ahora sí, empezamos el episodio. Bienvenidos a un nuevo episodio de Números Verdes, su podcast favorito de finanzas, economía, emprendimiento y todo lo que tiene que ver con dinero. En este episodio, este episodio es muy especial para nosotros porque es el primer episodio que estamos grabando con dos cámaras. Y para este episodio tenemos a César Villanueva, quien es director general de Domets. Una marca que nos ha apoyado desde el principio. Para nosotros es un placer. Ya teníamos varios meses pendientes de este episodio. Sé que ustedes le van a sacar mucho provecho. Vamos a hablar sobre las franquicias. A lo que quizás tú has escuchado, pero que quizás tú sientas que está muy lejos de ti. Así que, bienvenido, César. Bienvenido. Gracias, gracias. Es un honor para mí estar aquí. Y yo que soy fiel oyente y siempre estoy esperando toda la semana que salga el episodio de Números Verdes. Bueno, pues ahora vas a escuchar tu propio episodio. Me siento en mi casa. Gracias, gracias. Ok, César. Entonces me imagino que ya podemos hablar con toda la confianza del mundo. Ya pasaron como dos horas, no vivimos un café. Y ya hemos hablado de muchas cosas, incluyendo La Caja Amarilla, que es el podcast que tú diriges y que es de tu marca, Domex. Sí, así es. La primera pregunta que yo tengo para ti, tú sabes, como dando un poco de contexto, es ¿de dónde nace? O sea, ¿cómo surge todo el tema de que tú tienes, o bueno, tu familia? Dime tú un poco de contexto. Un reguero de franquicia de afuera. Yo no sabía que Domex era tuyo y que toda esa franquicia la dirige una persona tan joven como tú. ¿Cuánto años tú tienes? 31 años. Es una locura. Entonces dime cómo funciona, por favor. Bueno, para empezar, Domex es una empresa familiar. Ya vamos en la segunda generación, o sea, fundada por mis padres. En el 1994 empezó como un domicilio expreso nacional. Una empresa de distribución, mensajería de documentos y paquetería. Ya más adelante, al viejo, como yo le digo a mi papá, se le ocurre entrar en el negocio de la distribución de la paquetería a nivel de vehículos, no motorizada. Y en ese tal boom de Amazon, las compras por internet y demás. Y para el 2012, lanza lo que es Domex Courier, que es la división de negocios de compras por internet. Tú compras en Amazon, en Ebay. Tu paquete llega a Domex, Miami, una dirección allá en Miami. Y nosotros te lo traemos aquí y te lo entregamos a domicilio. En ese momento, nuestra ventaja competitiva, o la idea principal de negocio, era que todo lo que tú compraba yo te lo iba a entregar en tu casa. A diferencia de la competencia en ese momento que tú tenías aquí a counter a llevarlo. Nosotros fuimos pioneros en ese tema del domicilio, de la entrega de los paquetes. Como en Estados Unidos, que tú pides Amazon y te lo llevan a tu casa. Yo ingresé en el negocio familiar en el 2010, cuando salí del colegio. Y recuerdo que para eso del 2013, 2014, ya estábamos en proceso de expansión. Hicimos una planificación estratégica, donde se reunieron todos los líderes, los gerentes, directores. Y decidimos que para el próximo año, una planificación de los próximos tres años, tenemos que ampliar, expandir. ¿Por qué? Porque el mercado está creciendo mucho. Las compras por internet estaban creciendo más de un 40% mundial. Amazon seguía dando resultados súper grandes. Walmart. Y nosotros queríamos ser parte de ese crecimiento de las compras por internet. Y en ese momento, se nos ocurre. Pero, ¿qué tal si franquiciamos? Cuando nosotros tomamos la decisión de franquiciar, recuerdo que buscamos unos asesores para que nos ayudaran en la parte legal. Nosotros no teníamos ni idea de cómo funcionaba una franquicia, ni siquiera qué era una franquicia. Yo la había escuchado. Cuando uno habla de franquicia, uno piensa en McDonald's. Claro, McDonald's. McDonald's. Y recuerdo que ese asesor nos dice a nosotros, para ustedes poder franquiciar, lo primero que tienen que tener un producto que sea franquiciable. Y yo me quedé, ¿cómo así? Sí, tú tienes que asegurarte de que el producto o servicio que tú ofrezcas sea el mismo aquí, en China, en Rusia, donde sea. O sea que lo mismo que tú puedes ofrecer en la sucursal de Domex del Millón, lo puedes ofrecer igual en la de Santiago, en la de Azoa, donde sea. Y para eso ustedes necesitan la estandarización. O sea, ese es el concepto principal de una franquicia, que tú puedas, los procesos, los puedas estandarizar y que puedan ser iguales en cualquier sitio. Y por ahí nos fuimos. Y ya, gracias a Dios, en el día de hoy tenemos 37 franquicias a nivel nacional. Wow. ¿Y cuántas sucursales entonces en total? 68. Ok. Espérense, Cusman. O sea, es mucho. Espérate. ¿Cuántas franquicias? 37 franquicias. ¿Y cuántas sucursales? 68. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia entre una sucursal y una franquicia para nosotros es que la sucursal es operada por nosotros mismos, por mi propio equipo. Y la franquicia es propiedad de un franquiciado, de un pequeño empresario que lleva el negocio. Entonces lo que nosotros hacemos es, yo le vendo la libra, el precio de libra, asumiendo que estamos en Courier, le vendo la libra a un precio y él la revende a otra. Y él tiene un margen de utilidad bruto que con eso tiene que cubrir sus gastos y su ganancia. Ok. Antes de continuar con una pregunta que se va por ahí mismo, yo tengo una duda. Y es, si yo, por ejemplo, tuviese mi empresa hoy y yo digo como que, bueno, yo pudiese convertirte en una franquicia, a mí me interesa saber cuál fue el problema que vio Domex antes de darse cuenta que franquiciar era la solución. ¿Entiendes? O sea, ¿qué fue lo que ustedes vieron? ¿Dónde estaba la traba? ¿Qué franquicia era la palabra correcta para solucionar el problema? Claro, porque tú has, nosotros, en el caso de nosotros, hicimos un plan de negocio. Dijimos que de aquí a tres años, yo quiero tener 40 puntos Domex a nivel nacional. Si tú tiras un cálculo rápidamente, esto es Finanza 101, ¿cuánto dinero yo necesito? ¿Cuánta inversión yo necesito para poder cumplir con esa 40, con esa 40 sucursales a nivel nacional? Cuando tiramos el cálculo, había que salir a buscar demasiado dinero. Entonces, es una forma como si tú estuvieras financiando. O voy, me busco un inversionista, o voy al banco. En el caso de nosotros, lo más viable era, vamos a buscar inversionistas, vamos a dar una franquicia donde ellos me paguen a mí para vender el servicio de Domex. Nosotros teníamos la ventaja de que teníamos un producto bueno, un producto reconocido. O sea, que la atracción de los inversionistas no iba a ser algo difícil. Porque es más difícil cuando tú tienes un producto que no es tan conocido, que la gente, una marca que no tiene tanto valor o que está apenas creciendo, los inversionistas todavía entran en duda. Claro. Pero en el caso de nosotros, como dicen, ah, bueno, Domex, esas son las gente que dan el servicio de los pasaportes, la embajada americana. Ya el negocio tenía una credibilidad que se nos hizo fácil, entonces captar a esos inversionistas. Es un tema de inversión. O lo busco en el banco, lo cual te apretaba, para abrir todas esas sucursales, o busco inversionistas. Y eso fue lo que hicimos. Decidimos buscar inversionistas porque también el tiempo de montar esa estructura quizá no iba a ser tres años, probablemente lo podíamos hacer en dos años, pero cuando tú tienes un socio de franquicia, el tiempo también corre de él. No solo mi tiempo. Tú tienes un doliente que está atrás de su negocio, que está buscando puntos de equilibrio lo más rápido posible y tú puedes estar seguro que esa persona va a hacer lo posible porque ese negocio arranca lo más rápido posible. No sé si puedes reponer la pregunta. Y también, algo importante, es una forma de tú no tener que vender acciones de tu empresa principal. O sea, tú tienes un socio, que literalmente es tu socio, a nivel de franquicias, pero tú no le estás cediendo acciones o una parte de sus acciones, de las acciones de la empresa principal, a esta persona, que también es una muy buena forma de poder verlo. ¿Tú sabes que entonces yo quisiera profundizar en eso que tú comentas? Sí. Porque yo tenía esa duda. Y es como, ¿cuál es el vínculo que hay entre Domex y este nuevo... Franquiciado. Franquiciado. Franquiciado, sí. Franquiciado. Como que de dónde a dónde esta persona tiene derechos y de dónde a dónde ustedes tienen derechos sobre ese nuevo negocio. Porque tengo entendido, según me comentaba un poco Manuel, pero yo no quedé muy segura, que es como si fuese un negocio nuevo. O sea, a nivel de estructura de negocio, es uno nuevo. Sí. Pero entonces hay cosas que lo vinculan. ¿Cómo se maneja esa parte? Mira, lo primero, lo que vincula una empresa con un franquiciado es un contrato de adhesión. Cuando digo un contrato, es en la parte legal. ¿Por qué? Porque en la parte legal es que tú dices cuáles son esos puntos, cuáles son tus derechos y cuáles son los míos. Partiendo de la idea de que Domex, nosotros somos dueños de la marca y yo te estoy cediendo los derechos de mi imagen, de mi marca, para que tú puedas hacer negocio, revender mi servicio. Pero la propiedad sigue siendo de Domex, de nosotros. Entonces tú crea tu empresa con un RNS normal, una IRL, una SRL. Entonces, esa empresa que tú creas es la que firma el contrato de franquicia y nosotros le cedemos los derechos de Domex a ese RNS, a esa empresa. Entonces, ese contrato es lo que dice que en ese punto, en esa dirección tal, en esa ubicación del país, donde sea, tú vas a tener derecho solamente y exclusivamente en ese punto de ofrecer los servicios de Domex, utilizar el sistema de Domex, utilizar las estructuras y los canales de Domex, utilizar toda la plataforma que tenemos nosotros montado para que tú la puedas utilizar en esa franquicia y ofrecer los servicios. Yo siempre le digo a todas mis... porque todos los negocios de franquicia son diferentes. En el caso de nosotros, yo le digo a mis socios, yo lo que necesito es que ustedes se enfoquen en salir a vender porque todo lo demás me encargo yo. Yo me encargo de la parte de gestión de clientes centralizada. Tenemos una plataforma omnicanal, la llamada, la central, el whatsapp, toda la vaina. Me encargo de toda la estrategia de publicidad digital. Ellos se encargan de su estrategia de publicidad tradicional en su región, en su punto. Pero lo que es el macro digital me encargo yo. Me encargo de las aduanas, me encargo de las operaciones desde que el paquete llega a Miami, aduanas, centro de distribución y te entrego el paquete en tu punto, el cual tú estás me estás franquiciando y tú lo único que tienes que hacer es salir a vender, buscar cliente nuevo, captar cuenta nueva, vender cuenta corporativa y por supuesto dar un buen servicio bajo la expectativa que nosotros tenemos y cobrar. Ese es prácticamente el negocio de franquicia de currer. Suena sencillo, pero no es tan sencillo. Claro. Porque ahí nosotros tenemos muchos procesos de auditorías porque la auditoría es principal en este negocio para nosotros asegurarnos de que ese socio, de que esa franquicia está cumpliendo con el alineamiento de Dome. El hecho de que tú abra un punto y utilízate el amarillo que no es en el counter, ya tú te enfalda conmigo porque yo te estoy mandando el manual de franquicia, nosotros le llamamos manual de gestión operativa que es un manual que nosotros redactamos que viene con el contrato. Yo sé que estoy dando mucha información. No, está excelente. Está súper claro. Ese manual es el corazón del negocio. Ok. Porque ese manual te dice qué tú tienes que hacer en caso de que pase esto y qué tú tienes que hacer en caso de que pase esto. Porque nosotros lo que estamos buscando es que todo esté estandarizado y que todos los tiempos sean igual. Que el mismo tiempo que dure un paquete de Miami a Santo Domingo, si tú tienes una franquicia en Aswa, que dure lo mismo de Miami a Aswa, por ejemplo. Entonces ahí está todo prescrito en ese manual y nosotros nos aseguramos haciendo auditoría todos los meses de que se está cumpliendo ese manual al pie de la letra y tiene penalidades. Ok. Yo tengo más preguntas. Adelante. No, dale, dale. Ok. Yo tengo entendido entonces con lo que tú me estás diciendo o por lo menos al principio yo entendí como generación Z slash medio vaga que soy como generación. Yo dije ok, él lo que me está diciendo es yo compro, invierto, pongo mi dinero, él me da un negocio montado y yo solamente tengo que salir a vender. Eso fue lo que tú me dijiste al principio. Ahora tú me dices si yo pongo el amarillo que no es, entonces, ¿qué cosas me tocan a mí y qué cosas te tocan a ti? O sea, ¿yo tengo que contratar a la gente que va a trabajar a mí o lo contratas tú? Sí, no, depende, por eso te digo, todo depende del contrato de franquicia. Te voy a hablar en el caso de Domex. Exacto. En el caso de Domex, tú tienes que hacer tus gastos. Tus gastos son, todos tus gastos fijos, el internet, el teléfono, el alquiler de local y tus gastos variables que son todo lo que tú vas a gastar durante el proceso del mes que tú vas a ejecutar el servicio. Tú vas a hacer tu inversión de adecuar local, yo te voy a decir de qué color tiene que ser letrero, yo salgo a buscar letrero, yo salgo a buscar counter. Tú monta tu sucursal. Tú monta tu sucursal, pero yo como Domex soy el que te voy a dar los parámetros para tú montar esa sucursal. De hecho, sé de negocio de franquicia que te dicen, no, este es el proveedor que tú tienes que usar. Yo estoy seguro que las franquicias de comida rápida le dicen a los dueños de negocio aquí, este es el proveedor que tú tienes que comprar el pollo, por ejemplo, o la harina, porque si no, no va a quedar igual. En el caso de nosotros, nosotros somos un poquito más flexibles con eso de los proveedores. Pero yo te digo, tú puedes utilizar el proveedor que tú quieras, pero esto es así que tiene que dar. El blanco tiene que ser blanco sorcero, el amarillo tiene que ser el del pantón de nosotros, porque se le da un manual y se le da un manual de identidad. Entiendo. Prácticamente, para que tú tengas una idea, en la franquicia, tus gastos son todos tus gastos fijos. Tus empleados los contratas tú. Ahora, yo te tengo que dar todas las herramientas para que tú puedas capacitar a ese empleado, para que pueda ofrecer ese servicio, igual que como yo lo estoy ofreciendo en la principal. Entonces, al final del día, tú tiras tu gasto de todo lo que tú estás conllevando para llevar ese negocio. Yo te vendo la libra a un precio, tú la revende a otro, la diferencia es tu margen y con tu margen bruto de utilidad, tú pagas todos tus gastos fijos, tu gasto variable y el remanente, lo que queda, es tu ganancia. Así funciona una franquicia. Claro. Y tú como franquiciado tienes que entonces velar por tus finanzas, porque si tú decides, bueno, vamos a contratar a 50 personas a trabajar aquí, entonces ya esa nómina es tuya. Domers no tiene nada que ver con eso. O sea que hay una parte importante de administración que sí que toma en cuenta y que a veces la gente se pierde y entiende de que, bueno, yo te aseguro, vamos a darle para allá, pero no es así. O sea, es como si fuera, es literalmente una empresa donde tú eres un emprendedor y tú tienes entonces que manejar tus costos, manejar tus gastos para que la cosa funcione. Claro, en el caso de nosotros y estoy seguro que la mayoría de negocios de franquicia no es como que nosotros le llevamos el control de las finanzas a ellos, pero yo sí superviso en qué están gastando su dinero, en qué están gastando todo lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando a la plataforma el software y esa plataforma tiene un módulo de finanzas, esa plataforma tiene un módulo de operaciones y ellos ahí llevan su contabilidad porque tienen que hacer su reporte, su 606, su 607 de la DGI, pagar su impuesto. Pero yo estoy arriba de ellos porque yo tengo que asegurarme que mi socio de franquicia esté pagando su impuesto a tiempo porque el día de mañana si él no pagó su impuesto van a decir no, eso es Dómex que está fallando. A la gente en la calle no va a decir no, eso es Gladeline que tiene una franquicia de Dómex. eso es Dómex que me va a buscar a mí. Entonces, en el caso de nosotros yo superviso y de hecho dentro de ese contrato de franquicia ellos tienen que mandarme la póliza de seguro todos los años para yo asegurarme que tienen un seguro contra incendio, contra pérdida de paquete, contra robo, tienen que mandarme sus estados financieros auditados al cierre del año para yo asegurarme de que está tal día con sus impuestos. Se está reportando lo que es y demás. O sea, al final del día es una supervisión constante y de hecho nosotros tenemos un departamento dentro que es solamente de supervisión de franquicia que tiene seis personas y esas personas lo que están haciendo es supervisar toda la franquicia arriba de ellos y eso hace de que tú no puedas tener un problema en el futuro con esa franquicia porque cualquier problema es la principal. Te voy a poner un ejemplo. Si llega un caso de ProConsumidor imagínate que tú pediste un paquete nadie te resolvió tú te encojonaste tú vas ProConsumidor tú no le vas a decir a ProConsumidor que usé una franquicia yo soy Dome Dome del millón que me quedó mal. Hubiera si otra gente y dicen no, no, resuelve con eso que usé una franquicia eso es otro RNC yo no tengo que ver con eso pero no eso es un caso que llega a mano de nosotros y yo tengo que asegurarme de que la franquicia responda a ese caso de ProConsumidor bajo los lineamientos y los parámetros de Dome. Ya. Así más o menos que funciona. Ok. Yo tengo una pregunta ya un poco más orientada del tema de las finanzas de la rentabilidad de la empresa al momento que decide franquiciarse. Sí, primero quisiera que tú me respondas un poco de manera que si por ejemplo alguien nos está escuchando o nos ve que quisiera franquiciar su empresa ¿cómo pudiese tomar en consideración cuáles son las expectativas de rentabilidad luego de hacer ese cambio? Y después a raíz de eso tengo otra pregunta que es si de casualidad tú tienes el número ¿de qué tanto sube la rentabilidad de Domex por cada franquicia o sea por cada sucursal nueva o si tú no tienes el número? Porque es como muy específico. Bueno, respondiendo a tu primera pregunta lo primero que tú tienes que ver es tu margen si tú estás pensando en franquiciar tu negocio porque tú tienes que estar pendiente que en el momento de que tú decides franquiciar tú vas a compartir tu margen con un socio. Claro. Entonces si tú tienes un margen muy pequeño tú tienes que estar dispuesto a tirar tu proyección y decir mira si yo antes me ganaba 100 pesos por cada producto que vendía ahora voy a tener que compartir esos 100 pesos con el socio y para que sea atractivo para un inversionista tiene que haber una ganancia considerable significativa porque si no de nada te sirve tú ofrecer una franquicia y que el otro te esté perdiendo cuarto. Claro. O que no gane nada. O que no gane nada porque es un problema para ti en el futuro y esa es una de las discusiones que yo siempre tengo con mi papá y con el equipo de Domex que nosotros no, que cada quien es responsable de llevar bien la finanza de su negocio y yo le digo a mi papá y a todo el mundo sí, de verdad pero yo también soy responsable de que él esté ganando dinero porque en el momento que él no esté ganando dinero se va a descargar el servicio y ya se jodió o lo cierra y pierde el punto. Imagínate que van a decir ah Domex cerró la sucursal que tenía en tal sitio. Sí. Entonces a nivel de percepción de fuera es algo que tú tienes que cuidar por eso el tema de la finanza hay que estar arriba de eso porque tú tienes que estar dispuesto a ceder parte de tu margen. Probablemente si yo no tuviera franquicia ahora mismo y todas las sucursales de nosotros tu margen fuera muy alto muy alto o quizá no te puedo decir quizá no porque probablemente yo no tuviera 68 sucursales a nivel nacional exacto tuviera 40 por ejemplo ahí viene un tema financiero muy importante tu margen realmente iba a ser más alto pero quizá tu ganancia a final de año entonces no iba a ser tan alta porque tenía menos sucursales que a veces uno se equivoca con los negocios en ese sentido y la gente en general lo puede ver de una manera que quizá no es lo más lógico financiero pero sabemos que no somos tan racionales en la toma de decisiones sí, claro entonces ¿qué pasa? por ejemplo en el caso de ustedes si tú me corrigues ustedes están vamos a decir compartiendo una parte de su margen pero que entonces le permite crecer más y al final tú tienes una utilidad mayor claro por eso yo gano menos por libra pero gano más dinero al final del año por eso me pregunto si él conoce cuál es la utilidad marginal o sea de cada que yo pierdo en margen por un lado cuánto me estoy ganando por el otro obviamente la ganancia tiene que ser mayor entonces por eso me preguntaba es un negocio el caso de nosotros es un negocio de volumen ok o sea es un negocio de volumen por lo tanto como un negocio de volumen yo necesito estar en la mayor cantidad de puntos rápidamente posible a nivel nacional porque es un mercado que está creciendo más de un 20% anual por lo tanto yo tengo que tratar de crecer más rápido de ahí entonces en el caso de nosotros nosotros hicimos un modelo como si fuera una simulación de hecho lo presentamos en la planificación estratégica reciente diciendo si no nos hubiéramos ido por el negocio de franquicia probablemente nuestro crecimiento hubiera sido de un 26 un 27% lo hicimos con varias variables no fue algo tan científico pero gracias a Dios que tenemos el modelo de negocio de franquicia franquiciable nosotros hemos podido crecer más de un 60% porque yo sé que tiempo me toma a mí abrir mi propia sucursal claro ahí me toma aproximadamente entre 4 y 5 meses abrir una sucursal ese es mi tiempo porque yo tengo un departamento de mantenimiento y infraestructura en Domex claro ahora tú tienes que contar el tiempo que me toca salir a buscar el local que tengo que salir a buscar el local tú nosotros si no fuera franquicia si no fuera franquicia tú tienes que contabilizar tengo que salir a buscar un local y tengo que remodelar el local que tú dirás no pero Domex es una empresa grande una estructura grande eso lo pueden abrir rapidísimo no no nosotros tenemos mil frente abiertos claro entonces en un año yo me di cuenta que mi capacidad era abrir propia 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 4 o 5 sucursales si tú calculas lo que me deja una sucursal al año en su primer año ponte que me deje tanto y yo nada más puedo abrir 4 versus me voy al negocio de franquicia y en vez de abrir 4 abro 10 la 4 mía más 6 franquicias porque si Manuel coge una franquicia de Domex y Gladeline también ustedes dos pueden trabajar al mismo tiempo y pueden desarrollar el negocio al mismo tiempo pero yo por un tema de estructura que tengo internamente quizás no puedo abrir dos sucursales al mismo tiempo entonces es un tema es un negocio de volumen yo entiendo que no todos los negocios son franquiciables porque hay negocios que son que es un servicio muy personalizado pero en el caso de nosotros que es un servicio totalmente yo creo que la mejor decisión de nosotros para la expansión ha sido el negocio de franquicia claro no sé si respondí tu pregunta pero es porque después me di cuenta que estamos hablando de dinero y como que podemos dejarlo para ahorita si hacemos un extra para Patreon porque yo quiero saber porque me imagino que tú tienes que tener calculado que tan conveniente es para ti cada una de las sucursales nuevas que se abre pero me imagino que eso es un tema como bien ya interno claro yo te lo voy a poner claro para ver si esto lo aterrizo yo le hago un plan de negocio a la franquicia y le digo mira esta es la proyección le pongo dos años de proyección me uno me dos me tres esto es lo que tú vas a vender una proyección puede no pasar no puede pasar de hecho anteriormente hacía tres escenarios el mejor escenario el peor escenario y el escenario del medio y le decía esto es lo que tú vas a vender y esto van a ser tus gastos pues yo tengo una idea de cuánto se paga de alquiler por metro en tal zona cuánto pagamos de luz cuánto pagamos de mensajero cuánto pagamos de salario mínimo o un mensajero de un encargado o lo que sea y le digo tu punto de equilibrio va a ser a los ocho meses cuando tú le pones un socio ocho meses punto de equilibrio tú tienes que calcular que tengo que buscármelo aparte de la inversión inicial que puedes rondar entre un millón dos millones de pesos tres millones de pesos de acuerdo al fee de la franquicia que se cobra me imagino que vamos a hablar de eso más para adelante claro que quizás lo podemos dejar para Patreon también sí lo de los fees de franquicia tú tienes que calcular esos ocho meses que tú tienes que sacar ese dinero de tu bolsillo claro y ya ese dinero que tú estás sacando de tu bolsillo ya ese parte también de la inversión ya todo lo que tú vendas a partir de ahí ya es ganancia para cubrir tus gastos para llegar al punto de equilibrio y demás entonces yo siempre siempre cuando a mi socio de franquicia le hago ese plan porque mucha gente dice no no él es responsable de que le vaya bien si le fue mal se jodió problema de él como hay mucha gente que le ha ido mal claro pero yo me siento en la necesidad de que a él tiene que irle bien obligado porque si no le va bien soy yo entonces por eso la decisión de elegir quién va a ser tu socio es vital elegir un socio de franquicia no es como que llegaste tú llenaste una documentación que hay un proceso te aprobé y nos fuimos hay que hacer un due diligence grandísimo porque es un matrimonio de por vida claro y no te voy a decir que el negocio de franquicia no es perfecto nosotros hemos tenido problemas con la franquicia y hemos tenido que quitar franquicia y no han devuelto franquicia o sea no ha pasado de todo ya pero con el tiempo uno va afinando va afinando entonces con el tema de la ganancia nosotros estamos dispuestos a ver el big picture ceder ahora un poquito de margen con la proyección porque cada franquicia tiene su meta de que esa franquicia en algún momento va a cumplir su meta de 200 mil libras al año por ejemplo y para nosotros 200 mil libras un negocio de franquicia está todo el mundo contento es el número para nosotros más o menos no y como tú bien dices al final en el negocio en este tipo de negocio el volumen y el posicionamiento que también es muy importante o sea quizás quizás esa sucursal que yo aplique un pueblo quizás no me deja tanto margen o no me deja tanta utilidad real pero me da un posicionamiento en ese pueblo que me permite que a futuro yo pueda seguir creciendo y otro tema el tema de que tengo un posicionamiento que cuando llega una competencia que quizás no estaba en ese pueblo también yo tengo un poder sobre ese mercado en ese momento entonces creo que también eso es parte importante que quizás no solamente el número financiero que te deja de ganancia esa sucursal sino también esa expansión que te permite yo me imagino que tú diciendo eso ahora recuerdo también que con eso que tú dices nosotros en Domex tomamos la decisión en qué zona franquiciamos y qué zona no franquiciamos ah claro también no sé si ustedes íbamos a hablar de eso pero no todas las zonas son franquiciables claro porque hay zonas donde yo no estoy dispuesto a reducir mi margen y eso se debe al volumen el posicionamiento pero como si como si que tú sientes que es mejor negocio hacerlo tú directamente que hacerlo a través de una franquicia exactamente por ejemplo Domex no es solo comprar por internet y courier Domex es distribución nosotros tenemos contratos con grandes empresas que así fue que nació Domex exactamente es la misma empresa pero es otra división de negocio ok entonces una división se apalanca con la otra división porque las sucursales me sirven a mí de apoyo para recibir documentos para envíos nacionales y me sirven de centro de acopio de almacén de documentación por ejemplo yo tengo una sucursal en Aswa pero Aswa es mía Aswa no es una franquicia no puedo franquiciar en Aswa porque yo hago distribución en Aswa en la provincia de Aswa de mis otros clientes de República Dominicana no de compra por internet claro entonces si yo franquicio Aswa tú vas a tener que compartir claro voy a tener que compartir mi margen con esa franquicia que probablemente no tiene el expertise en la distribución porque ya en la distribución es un poquito más difícil tú puedes replicar la estandarización del servicio porque todos los clientes tienen una exigencia diferente ok claro me puedes decir a mí yo necesito que me firmen el contrato tres firmas y una foto que me lo piden pero otro cliente puede decir no no esto nada más entregalo y tirar una foto a la persona que tú le estás entregando por eso te dicen sácame la copia de la cédula entonces al final del día son muchos procesos y por eso nosotros en alguna zona no franquiciamos igual hay alguna zona que nosotros llamamos me imagino que conocen el término flagship no flagship se utiliza como tu sucursal principal por ejemplo en la Apple que está en la quinta avenida de Nueva York eso es flagship de Apple es como la sucursal principal la más bonita la emblemática entonces eso se utiliza en zonas donde hay mucho tráfico entonces hay tú tener una sucursal flagship tiene unos costos mucho mayor entonces probablemente para un inversionista de franquicia no hace sentido esperar dos años puntos de equilibrio en Piantini porque los locales en Piantini carísimos son carísimos entonces no es lo mismo el negocio una sucursal en Piantini que es una sucursal probablemente por esta zona por el millón donde el alquiler es más barato probablemente tienen poder adquisitivo diferente en Piantini pero tú tienes que estar dispuesto en cierta zona a esperar y los franquicias los que están comprando una franquicia esas son las cosas que están evaluando en el caso de nosotros nosotros evaluamos la zona y nos ponemos en sitio donde por lo general Domex no tendría alcance yo tengo mucha franquicia en las afueras del Gran Santo Domingo que ya yo cubro con la distribución con mi sucursal principal y tengo muchas franquicias en el interior en sitios donde no llegaría por ejemplo a mí me llegó una solicitud de franquicia para poner una franquicia en Himani el de André tú dirías Domex realmente hay potencial de crecimiento en Himani bueno realmente para la inversión que hay que hacer habría que esperar mucho hay que entrar a la ONE a ver cuál es el poder adquisitivo cuánta línea de internet hay allá porque es un cuánto banco hay allá supermercados eso te sirve si nosotros tenemos una matriz para evaluar realmente si vale la pena poner una sucursal de Domex allá pero si esa persona yo le digo mira para nosotros realmente ahora mismo este punto no es muy convincente no me dan los números a corto plazo ahora tú que eres de allá empresario de Himani que está solicitando la franquicia ¿tú estás dispuesto a asumir tu riesgo? sí porque yo creo que aquí hay mucha gente aquí no ocurre yo sé que pongamos un Himani y la gente va a comprar además hay mucho pueblo alrededor entonces ahí si no vamos porque no compartimos el riesgo pero ahí tú sabes que ya es un tema de evaluación de riesgo que ya es otro tema y que yo realmente te he dispuesto a esperar el tiempo exactamente porque eso es como crear una empresa nueva ahora entonces una cosa si yo tengo mi empresa y yo sería interesado en empezar a franquiciar o evaluar esa parte más o menos qué cantidad de dinero yo necesitaría invertir en esto para que se me cree o que alguien me ayuda a crear este esquema completo y yo pueda empezar a hacer franquicia de mi negocio mira tú tienes dos formas de hacerlo o lo haces por la vía formal adecuada y te busco una asesoría aquí en República Dominicana bufete de abogados especialistas en franquicia ah mira yo no sabía si de hecho puedo decir el nombre verdad hay uno que se llama DMK franquicias ok están los marchenas ahí y hay muchísimos bufete de abogados que son especialistas en eso tiene que asesorarte en la parte legal una asesoría de esa realmente nosotros la pagamos hace muchísimos años estoy hablando 2014 2015 me imagino que tienen que andar entre los 15 20 mil dólares más o menos ok quizá un poquito más hoy en día de acuerdo al alcance del negocio que tú tengas o si tú eres un negocio pequeño pero yo sé que un pequeño empresario no tiene esos recursos claro tú puedes investigar por tu vía y buscar modelos de contrato de franquicia en internet que aparecen pero lo primero que tú necesitas es invertir en tus manuales siéntate a redactar todos tus procesos uno por uno y lo vas poniendo en el manual y después que tú tengas todo que ya tú lo tengas estandarizado entonces ya tú puedes irte a la parte del contrato de franquicia que ahí vas a tener que buscarte un abogado claro idealmente la clave de una buena asociación de franquicia es tener un buen contrato porque tú estás cediendo tu imagen de tu negocio a otra persona entonces ahí yo sí te recomiendo que cotices con un bufete de abogados pero el bufete de abogados te puede ayudar o en la parte de asesoría con los manuales también porque hay empresas que tú le pagas para que te ayuden a los manuales son una gente que se te instalan en tu negocio y te dicen ¿cómo Manuel Vilche está haciendo los patelitos? Tanto de harina tanto de aceite tanto de agua y tres es de sal no le puedes echar ni cuatro ni dos son tres para que quede igualito claro te hacen ese proceso y te lo redactan en el caso de nosotros de Dome nosotros lo hicimos nosotros mismos yo en ese momento con el equipo entendíamos que nosotros teníamos la capacidad de redactar nuestros propios manuales obviamente en el equipo allá nosotros tenemos ingenieros industriales eso te iba a preguntar lo hicimos con ingenieros industriales como estábamos arrancando también el negocio de Currier o sea veníamos de pequeño era más fácil claro redactamos todos nuestros manuales y después entonces fuimos con la asesoría con la parte legal y también yo cada vez que hay un evento de franquicia a nivel mundial me monté un avión para ver cómo es el negocio pero también hay muchos hay muchos libros que te ayudan ok pueden buscar el libro de la historia de FedEx de distribución que aunque no habla directamente de la franquicia ellos hablan de la estandarización de los procesos como ellos lograron eso ahí que es muy importante que es muy importante también pueden buscar el caso del negocio de McDonald's que de hecho hay una película de cómo ellos decidieron franquiciar esa parte pero esa es la realidad tienes que buscar una asesoría legal y eso tiene que andar por entre 15 y 20 mil dólares una asesoría de franquicia ok es una buena referencia ahora hay gente que ha tenido éxito y me imagino que haciéndolo conociendo su proceso porque yo veo sitios de comida también en la calle dominicano dominicano bueno que yo estoy seguro que son franquicias claro pero ya cada quien lo hace pero eso es un riesgo que cada quien asuma y que asuma también el franquiciado en este caso de no tener la cosa tan organizada porque al final eso es muy importante también claro si esa sería mi próxima pregunta que tan grande es según tu experiencia ¿verdad? debería ser una empresa para decir ok yo me pudiese franquiciar o sea si yo tengo una tiendita chiquita de hacer brownies y yo digo bueno yo siempre compro la misma cantidad de harina y siempre compro la misma cantidad de chocolate y yo pudiese franquiciar esto realmente como funciona o sea obviamente tiene que haber como un techo un límite que cuando tú lo pasas tú dices ok esto pudiese ser una franquicia mira desde mi punto de vista yo entiendo que no tú no necesitas ser ni grande ni pequeño ni mediano con que tú tengas un producto lo suficientemente bueno y rentable y rentable yo creo que se puede franquiciar porque si lo brownie tuyo lo quieren tú te das cuenta tu mismo negocio te hablas si tú empiezas a vender brownie en la capital y de repente te están pidiendo brownie en santiago prendete un bombillo necesito los brownies míos se tienen que vender en santiago y como no lo puedo hacer aquí para mandarlo para santiago porque se van a enfriar no sé de aquí a que lleguen allá entonces probablemente tu negocio tú tienes que franquiciar y buscarte una gente allá un socio que haga los brownies y tú dale la pauta o sea que yo no creo que haya ni un techo ni un límite tú lo que tienes es estar consciente de que tu producto es único ok y estandarizado y tú sabes que no cholo un buen ejemplo claro entonces tú que dices si yo me doy cuenta que yo tengo por ejemplo un público en otra provincia y tuve una oportunidad de negocio de expandirte hacia allá ustedes me imagino que pueden en conjunto generarme la respuesta a esta pregunta pero cuál sería la diferencia entre yo buscarme un socio que tenga su franquicia allá a yo buscarme un socio de franquicia que tenga una franquicia allá entendiste la duda como que yo pudiese asociarme con Manuel y Manuel es mi socio directo o sea somos full socio no franquicia somos socios y tú abriste otra sucursal allá cuál sería la diferencia de hacernos socios de esa manera a yo decirte a ti mira pon una franquicia a través de un contrato de franquicia para que tú abras una sucursal mía allá pero que ahora es tuya que sería lo mismo de que si tú eras mi socio tú entiendes no pero no es lo mismo yo entendí entonces háblenme de cuál sería la diferencia ok ok para mí es el riesgo dime tú Manuel porque si tú te asocias con Manuel para irte para Santiago si ustedes dos se va mal te fue mal a los dos ok y se fueron las dos empresas y se fueron las dos empresas completa porque tú tienes que estar consciente que Manuel tú que vas a estar de aquí sacando tu dinero de aquí para poner allá porque van a tener que poner los dos dinero pero si tú decides que Manuel va a coger la franquicia él solo Manuel te tiene que pagar a ti un fee de franquicia y tú le va a enseñar a Manuel cómo Manuel tiene que hacer los brownies ahora y si yo no lo cumplo tú me puedes poner sanciones a mí también claro y tú me puedes quitar la franquicia ahora si tú y yo somos socios ya lo que era tuyo solamente ya es mi timita o sea que lo que cambia aquí es como mi nivel de poder ante una situación de riesgo o ante un cambio en la estructura de negocio y demás exactamente y tú como principal vamos a decir la dueña de la marca tú estás más protegida también ok porque eso fue lo que ya tú creaste y el hecho de la palabra protección es vital porque imagínate que tú tienes 10 años faja haciendo tu marca de brownies y que tú por una mala decisión de expansión o de inversión esos 10 años una persona que lo que tiene son 3 meses te dañe con la mano todo lo que tú construiste te dañe con los pies todo lo que tú construiste con la mano entonces ahí tú tienes que contrapesar eso entonces yo prefiero hacer un contrato de franquicia donde cualquier cosa yo estoy protegido porque al final del día lo que es Domex hoy en día es de un trabajo de hace más de 20 años que tiene la la familia Villanueva entonces yo tengo que protegerme aunque lo quiero todo a todos mis socios tengo que protegerme de cualquier cosa y Andrés mira una cosa que se me ocurrió ahora mismo es súper mínima pero random que se puede dar me imagino que se ha dado imagínate que tú y yo nos hacíamos en vez de hacer la franquicia y a mí me dé porque el logo hay que cambiarlo que ese logo está feo ya y ese logo de brownies by Gladeline ya no me gusta ok o quitar el nombre de Gladeline ahora es Gladeline Manuel sí pero tú te imaginas es un pleito que nos vamos a tirar tú y yo claro es un pleito que nos vamos a tirar tú y yo sin embargo ahorita cuando me respondieron me quedé con la intriga pero dije déjame no agrandar el problema no sería lo mismo entonces en tal caso que yo tenga un 51% de la sociedad y tú tengo un 49% yo nada más te digo ese logo no se va a cambiar y ya y cállate también también pero se crea un roce hay un roce hay un roce de solución se crea un roce yo como franquiciado yo sé que yo no me puedo meter en eso yo te puedo dar la sugerencia pero nunca voy a tener el poder de poder tomar la decisión tú me entiendes entonces eso es un tema pero entonces corríganme si yo tengo un socio que yo tengo una una parte mayoritaria de la empresa no vendría siendo casi la misma cosa no 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 viene siendo lo mismo ¿por? pero por eso mismo te digo o sea no es lo mismo porque al final tú no vas a crear una buena relación no pero imagínate que yo tengo un 60% y tú tienes un 40% para darte el caso que ahí queda más evidente quién tiene la última palabra aunque él tenga el 40% él es dueño también yo soy dueño de la empresa ya entiendo supongamos que yo ok tú no quieres hacer el cambio del logo porque yo tengo el 40% yo no tengo el poder tú sabes que yo te digo ya vamos a dejar tú aquí yo le voy a vender mi 40% a otra gente y te toca a otra gente y se lo vendo a quien sea y tú no quieres a gente por ejemplo ya iba el tri o ah tú sabes que tú no vas a cambiar el logo ahora ah pues ese préstamo que tú quieres coger que tenemos que firmar los dos para tal cosa por una expansión que yo no estoy de acuerdo no se va a dar se frenó se frenó porque aunque yo tengo el 40% tú no puedes coger préstamo sin mí porque esta empresa de los dos entonces se crea un roce que tú como dueña de negocio como decías que tienes años trabajando en todo esto se te vuelve un caos que te puede dañar tu meta tu negocio porque tú mediste el 20% claro entonces a partir de eso que tú dices me quedé con la duda de si yo que compré una franquicia puedo venderla a otra persona o tengo que pasar por ti para poder vender a otra gente o tengo que solamente poder vendértela a ti se pueden vender no se pueden vender ¿cómo funciona? mira en el caso de Domex no es posible eso o sea en el caso de Domex mi contrato lo dice muy claro tú no puedes vender la franquicia y si la vas a vender tiene que pasar por mí ok en el caso de nosotros lo que nosotros hacemos la mayoría de esos casos nosotros la compramos nosotros pues tenemos ya un buen acuerdo ponemos un precio yo te la compro y me quedo con ella y yo más adelante decido si se la hace de otra gente porque hay un proceso como te mencioné al principio de un due diligence que hay que hacer tú puedes decir yo se la quiero vender a mi hermano sí pero con quien yo firme ese contrato y a quien yo conozco es a Gladeline no a tu hermano yo no sé si o sea todo eso se puede tratar pero en el caso de los contratos de franquicia de Domex eso no es posible hemos tenido el caso de gente tuvimos el caso de uno que se iba a Estados Unidos a vivir yo quiero vender y quiero vender a tanto a tal persona y tal persona me la quiere comprar nosotros le dijimos no no acepto esa venta no es posible tu contrato te lo prohíbe y ahí lo dice entonces él no tenía otra opción que vendérmela a mí y nosotros nos pusimos de acuerdo probablemente no en el mismo precio porque al final él es el que quiere salir anticipadamente del contrato no yo y ahí yo se la compro porque al final es una sociedad es un contrato de adhesión donde tú tienes ciertas cláusulas que limitan cierto aspecto y nosotros se la compramos y yo me quedé con esa franquicia y una pregunta que tal vez caiga de la mata pero a mí me genera la duda si yo compré la franquicia y ya yo por ejemplo tengo un año con la franquicia obviamente o por lo menos creo yo el valor de la franquicia no es el mismo que cuando lo compré porque subió de valor porque ya está ya está armado el negocio entonces cuando tengo que vendértela a ti de nuevo ¿genero yo algún tipo de beneficio para hacer esa venta luego de que ya yo me encargué de gerenciar el negocio por dos años o realmente no? sí los contratos de franquicia son bien difíciles de firmar ok porque o sea no sé cómo entrarte en el contexto ahora pero son bien difíciles porque yo soy que te digo a ti lo que tú vas a hacer y cómo tú lo vas a hacer o sea no es como que tú pusiste la franquicia de Domex y seguro pasa estoy seguro porque lo he visto en otro negocio en franquicia de negocio de comida yo sí que te digo cuánto tú te vas a ganar cómo tú te lo vas a ganar a qué hora te lo vas a ganar y cómo te lo vas a ganar o sea todo porque todo está estipulado en el contrato o sea al final del día tú estás haciendo un negocio totalmente cerrado y tú no te puedes salir de esas cuatro paredes obviamente si ya pasó un tiempo eso está estipulado también en esa cláusula porque yo tengo que proteger la inversión de esa persona se evalúa se hace una evaluación del negocio cuáles van a ser los futuros flujos de esa franquicia y yo te la compro al precio de mercado que vale esa franquicia no es como que yo te voy a dar un palo te la quité y adiós porque hay un tema contractual entonces si tú lo que estás preguntando es que si tú te quieres salir mañana tiene que vendérmela a mí sí tiene que vendérmela a mí a Domex y tiene que vendérmela a un precio que pactemos nosotros en el cual tú te estés ganando esos dos años que tú tuviste gerenciando efectivamente o sea no es que tú vas a salir perdiendo ok porque tampoco esa es la idea del negocio eso es pero entonces tú lo que me estás diciendo es que en el sistema hay como un pequeño glitch donde yo pudiese comprar una franquicia gerenciarla por dos años vendé la franquicia me gané un dinero recuperé mi inversión puedo comprar otra franquicia gerenciarla por dos años sí pero yo creo que eso no es tan negocio eso no es tan negocio porque ¿tú sabes por qué? porque como te dije todo lo que tú vas a hacer con ese negocio te lo están diciendo sí y cada quien cada contrato de franquicia tiene sus cláusulas que prohíben que ese tipo de cosas hagan por ejemplo en mi contrato de franquicia dice que hay una cláusula de non-compete que lo tienen todos los contratos de franquicia que dice que si mañana tú sales del negocio tú no puedes tener otro courier por dos años mínimo ni tú ni tu alrededor ¿por qué? porque se supone que ya tú tuviste una experiencia entonces si tú haces eso tienes que irte a otra industria porque la industria de courier no va a poder ya o sea eso en el caso de nosotros va a proteger porque ya tú tienes conocimiento claro el know-how fuerte de cómo se maneja la operatividad que te la puedes llevar para la otra exactamente claro sí ok queda respondida mi duda tengo otra pregunta no sé si ¿qué tiempo nos queda Manuel? ya yo creo que otra pregunta más por lo menos ok déjame ver déjame ver cuál es la mejor de la que tengo anotadas aquí espérate porque el tema está sumamente interesante bueno aquí hay una pregunta que no sé si se puede responder y probablemente ustedes me van a meter un depende ahí que no me gusta pero lo voy a hacer con la única regla de que no me diga depende ok sino que tratemos buscar una respuesta ok y es ¿qué tan rentable puede ser para mí comprar una franquicia? lo primero que me llega a la cabeza depende no te voy a responder con depende si es de Domex muy rentable ¿hay un número? sí anda entre un 33 y un 35% de margen bruto de utilidad wow ese es ese es el número que nosotros en Domex buscamos que el socio gane y cuando te digo número porque las tarifas de nosotros varían por zonas por ejemplo las tarifas de Domex en el sur son más económicas que las tarifas de Domex en la capital ok entonces los márgenes pueden variar pero yo siempre estoy tratando de que el socio mío de franquicia se gane ese ese 30% mínimo 33 35 por ahí ande ok entonces para aclararle la gente yo te voy a corrigir un margen bruto de utilidad viene siendo mis ganancias antes de pagar impuestos el margen bruto de utilidad te lo voy a poner sencillo lo que lo que yo le facturo a la franquicia las libras que le facturo diariamente te facturé 10 mil libras que son mil paquetes por ejemplo te hago una factura a Gladeline y tú esas 10 mil libras con mil paquetes se lo factura a los clientes se lo cobra a los clientes la diferencia entre lo que tú le cobraste a los clientes y lo que tú me tienes que pagar a mí ese es tu margen bruto de utilidad ok y con ese dinero que te sobra tú tienes que pagar todo tu gasto fijo impuesto y saca tu ganancia exacto idealmente idealmente ya entendí ok entonces viene siendo que mi margen bruto de utilidad es eso que me queda para entonces yo después pagar las cosas que contraté de mi parte no de parte de lo que ustedes me suplen y luego entonces pago impuesto y lo que me queda viene siendo mi ganancia ganancia a los clientes el 35% es tuyo es tuyo para tú pagar todo de ello pago todo lo que tengo contratado y pago impuesto exactamente ajá y generas ganancia y lo que queda es mío exactamente correcto ya esa es la última duda yo creo que las franquicias son muy interesantes y creo que también sabemos que en República Dominicana al tener tantos negocios que son familiares quizás es un poco más difícil el tema de la franquicia pero nos hemos ido dando cuenta de la importancia que tiene y sobre todo que a nivel internacional esto viene desde años aquí en República Dominicana que vamos a decir que ya somos un país desarrollado en el sentido de las marcas internacionales que tenemos en la República Dominicana a pesar de eso ha sido reciente o sea del 2000 que del 2000 de época quizás es que tenemos marcas como reconocidas que están aquí a nivel de franquicia y sin embargo todavía las marcas dominicanas en general no se han franquiciado yo sé que incluso hay marcas de ocurrir que todavía no venden franquicias que son grandes aquí entonces creo que es un proceso pero es muy interesante el potencial que eso puede tener y de igual forma hemos visto otras marcas que no tienen tanto tiempo otras empresas que no tienen tanto tiempo pero que sí tienen un buen posicionamiento y ya han empezado a franquiciar o sea que creo que ha sido muy interesante no sé si se respondieron todas las dudas también nos gustaría que ustedes que están viendo y llegaron hasta aquí nos pongan dudas ahí o futuras preguntas que podamos hacer en otro episodio y quizás César te puede motivar y responderla por YouTube claro yo quiero dar un consejo antes de pasar a la otra parte importante la parte del Patreon nosotros tenemos un espíritu muy emprendedor en República Dominicana y los negocios de franquicia son muy buenos porque los negocios de franquicia ya están hechos nada más hay que ejecutarlos entonces te están dando todas las herramientas para que tú puedas generar ganancias con algo que ya funciona y que está aprobado no es que tú te vas a poner a inventar a poner un negocio emprender algo que tú crees que te va a ir bien y tú no sabes o sea en los negocios de franquicia como ya está aprobado tú te vas con esa certeza pero así como te digo una cosa en un negocio de franquicia tú no puedes ser creativo ni puedes tener nuevas ideas ni puedes implementar cosas porque eso también quiero decirlo porque a veces la gente cree voy a poner una franquicia y voy a empezar a cambiar esto y hacer lo otro no, no, no ya está todo escrito y todo se tiene que hacer así ahora si tú quieres mejorar un proceso tú quieres hacerlo tú tienes que hablar con la matriz para que te ayude porque yo te apuesto que si tú vas a KFC y le dices mira el pollo el popcorn chicken no lo quiero así lo quiero que me lo hagan más grande se van a friquear porque no van a poder hacerlo van a decir no, no eso no es parte del proceso pero entonces tú tienes el que está pensando en meterse en una negocio de franquicia tiene que tener eso bien claro que no es que tú vas a inventar tú vas con algo que ya funciona pero que tus ideas no se van a poder implementar con tu espíritu de emprendimiento como tú crees que se pueden implementar esa es la realidad y algo importante también que quiero agregar es que a pesar de que está todo hecho y que ya hay una gran estructura y políticas y demás hay que trabajar claro porque a veces la gente entiende que está todo hecho me contrato dos personas que manejen el negocio y me voy a contar y no funciona así yo soy la gente fíjate lo que yo dije al principio mi responsabilidad es que mis franquicias ganen dinero pero hay una cláusula en el contrato que el que no está trabajando todas las franquicias todas las matrices tienen derecho a quitar la franquicia a una gente si no se están cumpliendo las cláusulas y la meta que están dentro de ese contrato claro y que tú crees que pasa si una marca viene y le quita una franquicia a una gente tú perdiste tu cuarto entonces no es como que tú vas a abrir una franquicia y te va a quedar cruzado de verso cruzado como yo dije al principio y siempre se lo digo a mis socios hay que salir a vender hay que salir a buscar clientes nuevos porque tú tienes una meta en ese contrato claro y si tú no cumples esa meta tú estás activando la cláusula de que yo te quite la franquicia ok pero quitarla viene siendo lo mismo como tener que vendértela obligado o que literalmente tú me lo vas a quitar como si tú me estuvieses despidiendo así mismo es porque tú tienes una cláusula que si tú no estás cumpliendo con esto, con esto y con esto hay una cláusula en el contrato que dice que yo puedo coger la franquicia sin ningún tipo de remuneración eso puede pasar mira pero vamos es un mecanismo de compromiso claro no quieren hablar de esto en el Patreon porque yo tengo como cosas que mencionar despide este gran episodio gracias por haber escuchado hasta aquí espero que les haya gustado mucho sigan viendo más videos y episodios que están por ahí denle a todos los botones compartan y tengan un bonito día ¡Suscríbete!